¿Qué es la Iglesia Católica? Creo que es un grave error, creo que es un hecho lamentable y que esperemos finalmente que no vuelva a ocurrir, ya que los ministros y finalmente los distintos poderes han sido muy respetuosos con la Iglesia, siempre, no obstante las razones históricas por ello, yo creo que eso fue un grave error. Creo que fue un exceso en sus declaraciones y esperemos que finalmente ese voto de censura que en su momento dio a conocer los ministros finalmente se ha tomado en cuenta. ¿Urge que este príncipe de la Iglesia Católica se retracte de lo aseverado al decir que es tan maiceado? Eso ya será responsabilidad de cada quien. No solo eso, sino expresarse de esa manera tanto de los ministros como finalmente de las personas que de alguna u otra manera tienen otras preferencias sexuales. Yo creo que todos los ciudadanos nos merecemos respeto, todos inclusive los que representan la Iglesia Católica. Yo creo que a estos nuevos tiempos, en estas nuevas miras, en un país donde finalmente se ha luchado por alcanzar la democracia y por ver los distintos cambios institucionales, yo creo que este tipo de declaraciones que hacen ver es un gran retroceso, sobre todo una visión totalmente errónea sobre lo que está pasando en el mundo y lo que está haciendo finalmente el desarrollo nacional. Gracias por ver el video.